Una escena dantesca tuvieron que presenciar los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía que realizaron una inspección técnica al cadáver de un masculino hallado al interior de su vivienda ubicada en la carrera 18E con calle 35 del barrio San Martín en la ciudad de Valledupar. El cuerpo estaba cubierto en medio de un charco de sangre. Según se conoció de manera extraoficial, la víctima residía solo en la vivienda y una vecina fue la primera en percatarse del trágico hecho. El cuerpo del oxicio presentaba varias heridas con arma blanca que ocasionaron su deceso y fue ingresado como NN a la morgue de Valledupar. Las autoridades desconocen los móviles de este asesinato y hasta el cierre de esta edición no había un pronunciamiento oficial. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.